Gracias por estar a esta hora en Oriente Noticias y abrimos nuestra emisión del día de hoy lamentando el suceso de ayer, el menor de 8 años que fue encontrado muerto en el río Chicamocha tras 48 horas de desaparición. Aquí les contamos esta triste historia. Un domingo familiar lleno de risas y momentos felices se han convertido en una verdadera tragedia en las laderas del río Chicamocha, donde el menor de 8 años se encontraba con su tío y otra menor disfrutando de un día familiar. Un momento de esparcimiento se convirtió en horas de angustia y un suceso fatal. Cuenta el tío del menor que la última vez que lo vio fue sobre una roca, sin embargo en un momento de juego con la otra menor se hunde y cuando vuelve a salir a flote ya el menor no estaba. En cuestión de segundos había desaparecido. Las primeras horas estuvieron llenas de incertidumbre. En tiempo récord la Policía Nacional y la Defensa Civil desplegaron sus cuerpos de búsqueda y rescate para encontrar al menor de 8 años con vida. Tras pasar las horas el caudal del río Chicamocha aumentaba y no facilitaba la búsqueda. La esperanza no se perdía. Sin embargo nuestros héroes nunca desistieron. Durante más de 48 horas la Policía Nacional, bomberos, defensa civil y habitantes de la zona de pescadero unieron fuerzas con un solo objetivo, volver a reunir al menor con su familia. Lamentablemente su cuerpo fue hallado sin vida, un hecho realmente doloroso para cualquier familia. En cuestión de horas la felicidad de la familia Saveria se había convertido en tristeza y llanto. El padre con un profundo dolor en el corazón agradeció a todas las personas que unieron sus fuerzas para encontrar a su hijo. El papá del niño que lamentablemente cayó en agua del río Pescaer. Hago este video para agradecerle de todo corazón, desde lo más profundo de mi alma, a todas esas personas que me mandaron buenas palabras, miles de bendiciones a mi esposa y a mí para tener fuerza, para pasar por todo esto. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Muchas gracias a la Policía Nacional, a la Defensa Civil, a los bomberos, a todas esas personas de allá de pescadero que se metieron al río, que pusieron hasta en riesgo sus vidas por entregarnos a nuestro niño. Muchas gracias, Dios los bendiga, los llene de muchas bendiciones. Acompañamos en el dolor a la familia Saveria y nuestras condolencias para todos sus familiares.